Que el señor no se meta conmigo, Carla Panini, harta de habladurías, lanza advertencia a Platanito. La comediante y locutora de radio Carla Panini, quien hace unos años formó parte del exitoso dúo Las Lavanderas, arremetió en contra del también humorista y DJ Sergio Verdusco, mejor conocido como Platanito. Esto luego de que él dijera que ya no tiene calidad moral al defender a su fallecida amiga Carla Luna. Todo comenzó semanas atrás cuando la periodista mexicana Anabel Hernández publicó su nuevo libro, Las señoras del narco, Amar en el infierno, en el que menciona que Carla Panini y Carla Luna, integrantes de Las Lavanderas supuestamente, tuvieron nexos con el narcotraficante sinaloense Arturo Beltrán Leiva, uno de los fundadores del cártel de los Beltrán Leiva. Posteriormente, en sus redes sociales, la comadre Güera lo negó y aseguró que la comadre Morena tuvo un romance con el capo, siendo este el aparente motivo por el cual Américo Garza se separó de ella. Yo jamás estuve en contacto con ese señor, nunca conocí a ese señor, jamás lo vi, jamás supe de él, hasta que la misma Carla Luna me confesó que había tenido una relación con ese señor y que por eso, en el 2008, Américo había decidido terminar con ella, manifestó Carla Panini. En su reciente encuentro con unos reporteros de espectáculos, Platanito defendió a su amiga Carla Luna, que lamentablemente falleció en septiembre de 2017 a causa de un cáncer que padeció por algunos años. El comediante señaló que Carla Panini quería hacerse la víctima y que no tenía calidad moral, haciendo referencia al amorío que tuvo con Américo Garza, esposo de su mejor amiga y compañera de trabajo. La señora Panini ahora quiere hacerse la víctima y decir que ella es buena. Yo creo que no se vale hablar de una persona que ya está muerta y que no se puede defender. ¿Con qué calidad moral lo dice Panini? Harta de las habladurías en su contra, en una entrevista para el programa Chismorreo de Multimedios, Carla Panini explotó en contra de Platanito, le lanzó una advertencia y dijo que él tampoco tenía calidad moral. ¿Y él? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué él se burla? Se burló de la muerte hace años de unos bebecitos, guardería ABC. Hace poco estuvo riéndose de un feminicidio, de Devan Escobar. O sea, el señor habla de calidad moral y habla de que no debemos hablar de los que no están. Él se ríe, él se mofa, él se burla. Según Carla Panini, el payaso Platanito habla de calidad moral cuando, al parecer, le fue infiel muchas veces a su esposa en los camerinos del Show Center y de Estrella TV, cuando no viajaba su esposa con él y Carla Luna lo vio. Tanto lo vio Luna como yo porque teníamos una amistad y le sabíamos varias cosas. Que el señor no se meta conmigo, yo voy a hablar de lo que yo sé. ¡Gracias! ¡Gracias!